¿Qué opinan internamente o tú cuando empieza este rollo de un passive aggressive, un troleo a decir es que el género de superhéroes está sobre explotado y es como todo esto que se está consumiendo a grandes escalas y se empiezan a quejar como los directores como digamos de la vieja guardia y toda esta banda? Para mí eso solamente es un poquito de ruido de gente que quiere decir lo que quiere decir. Nuestro grupo que es global, que nos sigue y que los fans que están en el mundo entero parece ser de que hasta el día de hoy no están cansados y el día que lo estén nos lo van a decir. Para nosotros es una cuestión de tener una historia nueva y una historia fresca y algo más diferente que podamos contar. En televisión por ejemplo siempre hay una serie de acción, una serie de hospitales, una serie legal, una serie de guerra, o sea durante todas las décadas de mi vida siempre ha habido una o más de esas. La gente no se cansa de eso porque es parte de la vida y soñar es parte de nuestra vida y ser parte de la vida de un superhéroe me parece que es parte de que nos da el acceso a soñar. Entonces me parece que eso no se va a ir. ¡Gracias!